¡Ey! 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 ¡Viva la cruz! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! 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 Mi compadre Jurumpe me va a apretar su viajero Mi compadre Jurumpe me va a apretar su viajero Porque me voy a motupe este año va a estar muy bueno Porque me voy a motupe este año va a estar muy bueno Habrá tres bandas de músicos que tocarán marinera Habrá tres bandas de músicos que tocarán marinera A la feria de motupe me voy de otra manera A la feria de motupe me voy de otra manera ¡Sí! ¡Baila! El templo que se cede en la minera cruz ¡Ailo! ¡Baila! 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 Desde el mismo cerro Atres a punar Yo vengo cargando con mi cruz hasta el saliterá En el mismo cerro hasta el zapotá Yo vengo cargando con mi cruz hasta el saliterá Como soy buen pescador, a la mar tiró el anzuelo Que si no será mojarra, al menos será cachuela Vamos, cojo alcalde, un saludo para el cojo de la tierra Para los arados y finches Mi compadre Jurute, me va a frenar su viajero Mi compadre Jurute, me va a frenar su viajero Porque me voy a Modupe, este año va a estar muy buen Porque me voy a Modupe, este año va a estar muy buen A la feria de Modupe, me voy de todas maneras A la feria de Modupe, me voy de todas maneras A la feria de Modupe, me voy de todas maneras Hasta él saliterá Un chirote amarillito casó una nube viajera Comí y hizo un pañuelito para bailar, Marilé